Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Fórmula para prevenir corazón y arterias. Problemas del corazón y de las arterias, ¿no? O sea, es una fórmula para prevenir problemas cardiovasculares, protegerlas de los daños, de la oxidación de la grasa, de las deficiencias nutricionales. Esa es una fórmula que tiene, que está diseñada, es única y exclusivamente para el sistema cardiovascular, para la circulación, o sea, corazón y vasos sanguíneos. Es una fórmula que tiene vitaminas, tiene minerales, tiene oligoelementos, tiene aminoácidos, tiene sustancias glandulares, tiene antioxidantes, sustancia de órganos. O sea, es una fórmula completa para proteger tanto los vasos sanguíneos, toda la circulación en general y el corazón. O sea, para prevenir muchas enfermedades cardiovasculares, como las trombosis, la arteriosclerosis, las arritmias, los accidentes cerebrovasculares, la isquemia transitoria, la hipertensión, los infartos, las tromboembolias, las várices, porque también las várices tienen que ver con los vasos sanguíneos, ¿no? Arterias, venas, capilares. Entonces, esta es una fórmula espectacular, es una fórmula diseñada única y exclusivamente para el sistema cardiovascular, para la circulación, fortalecer la circulación, fortalecer el corazón, fortalecer los vasos sanguíneos, hacerlos más fuertes, más flexibles, más lubricados. Es una fórmula que contiene vitamina A, vitamina C, vitamina E, que son los antioxidantes, vitaminas antioxidantes. Tiene la vitamina D, que nos ayuda a absorber calcio, fósforo y otros minerales. Por eso es que es importante asolearse, ¿no? Y hacer ejercicio. Importante el ejercicio. Esa es una fórmula que contiene minerales como zinc, selenio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, hierro, yodo. Yerro, yodo, cobre, cromo. También tiene los antioxidantes de los cítricos, los bioflavonoides, que son la rutina, la esperidina, la quercetina, que los encontramos en las frutas cítricas y en las frutas rojos, son muy buenos, excelentes protectores de los vasos sanguíneos, protegen el corazón, son antioxidantes, te protegen de los radicales libres. Tenemos la cisteína y la metionina, que son dos aminoácidos riquísimos en azufre. Por eso es que el azufre es muy importante para desintoxicar, ¿ok? Para desintoxicar y tiene una función de regeneración celular. Tenemos el ácido paraminovenzoico y tenemos el lacoenzima Q10. También tenemos potasio en esta fórmula, tenemos aceites omega-3 de hígado, de aceite de hígado de bacalao, cod liver oil. Tenemos también el espino blanco, que es una planta que hace que el corazón tenga más fuerza para contraerse, para prevenir las insuficiencias cardíacas, porque le vamos a dar fortaleza al corazón, que es un músculo, ¿no? El músculo cardíaco. Ginkgo biloba, que te va a ayudar a fortalecer la circulación, porque produce vasodilatación y aumenta el flujo sanguíneo en diferentes partes del cuerpo, cerebro, corazón. Sustancias de órganos, como sustancia de vaso, sustancia de timo y sustancia de glándulas suprarrenales, que son las que están encima de los riñones. Es una fórmula completa que además tiene todo el complejo B. Recuerden que las vitaminas del complejo B son hidrosolubles, o sea que no se guardan, no se ahorran, no se reservan, no tienen banco, por lo tanto hay que consumirlas tres veces al día. Ellas son importantes para metabolizar las grasas, los ácidos grasos, y evitar que se oxiden también. Entonces es importante consumir todo todo el complejo de las vitaminas B. Importantísimo, es una fórmula ideal diseñada para prevenir enfermedades cardiovasculares, para proteger, fortalecer la circulación, fortalecer el corazón, fortalecer los vasos sanguíneos, y también te sirve para las várices, las hemorroides. O sea que várices y hemorroides tienen que ver con venas, venas tienen que ver con vasos sanguíneos, y nosotros con esta fórmula vamos a ayudar a fortalecer las paredes de los vasos sanguíneos, tanto de arterias como venas como de capilares, a darles más flexibilidad, más energía, más fortaleza, más vitalidad, para que se puedan contraer fácilmente y se puedan dilatar fácilmente y tengan flexibilidad. flexibilidad. En el caso de que se vaya a subir la presión, ellas se dilatan fácilmente, porque cuando ellas empiezan, las arterias se empiezan a tapar y a llenarse de placa de colesterol, se van volviendo rígidas y ahí es donde viene el problema. La presión tiene que subir más para poder pasar, porque está generándose resistencia ante el paso de la sangre. Entonces, con esta fórmula vamos a dar más flexibilidad a nuestros vasos sanguíneos para prevenir y además eliminar también la hipertensión. Ya tú sabes, si quieres esta fórmula, llámalos, es un tratamiento que tienes que hacer, llámanos desde Estados Unidos gratis al 561-247-9282 o 561-594-7885. Llámanos a los whatsapps 300-390-6262 y 300-389-0051. Te lo dice el rey del colo.